Muy buenas Siberians, aquí Hasky, bienvenidos a un vídeo más en el canal, volvemos con otro deck tech y esta vez volvemos a histórico. ¿Por qué? Porque he encontrado un mazo que me vuelve loca la cabeza. Sabéis que me encantan los mazos de combo, sabéis que me gusta hacer cosas muy locas con las cartas de Magic y desde que ha entrado Calades pues tenemos muchas más opciones de hacer cosas locas en el mazo, que es algo que sabéis que me encanta. Así que bueno, el otro día sabéis que estuve jugando varios decks, no solo en vídeos que subí a YouTube, sino que también en algunos mazos que estuve jugando en directo con el depósito de flujo etéreo, ¿vale? Sabéis que es este artefacto, que siempre que lanzas un hechizo ganas una vida por cada hechizo que has jugado ese turno, luego paras 50 vidas y haces 50 puntos de daño. Y alguien me dijo, me pregunto, jugué un mazo que llevaba esa carta y llevaba también la forja incolora, ¿vale? La que te deja jugar hechizos incolores desde encima del mazo. Y me dijeron, oye, ¿y este mazo? Imagínate este mazo contra un mazo de Ciudadela de Nicol Bolas, ¿no? En plan, ¿cuál de los dos terminaría antes de jugar hechizos de la mano y tal? Y empecé a pensar, ¿es que no habrá un mazo que juegue la Ciudadela de Nicol Bolas y el depósito de flujo etéreo para jugar cartas desde el mazo pagando vidas, pero recuperando vidas cada vez que las juegas? Y efectivamente sí que hay gente que ha estado pensando en ello y que han estado haciendo listas y he encontrado una lista que la verdad es que me ha gustado bastante, así que os la traigo al vídeo de hoy. En fin, que no me voy a enrollar más, vamos a hablar ya de la lista, simplemente recordaros que podéis suscribiros al canal si queréis apoyar el contenido y vamos allá con el decktech de esta baraja, ¿cómo lo llamamos? ¿Ciudadela de Ether, por ejemplo? ¿A Ether Cidadel? Sí, venga, vamos ya a ver el decktech. Vale, pues como veis aquí estamos con el mazo, al final le he puesto Ether Cidadel, ¿vale? Ciudadela de Ether sería el nombre, y básicamente como os decía el combo funciona de la siguiente forma, el depósito de flujo etéreo te cuesta 4, es un artefacto y dice siempre que lances un hechizo ganas una vida por cada hechizo que hayas lanzado este turno. Un hecho importante sobre esta carta, ¿vale? Si juegas un hechizo, dos hechizos, tres hechizos, y tu cuarto hechizo es el depósito de flujo etéreo, ¿vale? El siguiente hechizo que juegues, es decir, el quinto, te dará 5 vidas, no te dará una, ¿vale? Porque empieza a contar desde el primer hechizo que hayas jugado este turno, aunque no esté el depósito en la mesa, ¿vale? Porque no te da una vida por cada vez que hayas disparado esta habilidad, sino por cada hechizo que hayas jugado. Así que no necesitamos el depósito de flujo etéreo al principio del turno para poder usar la ciudadela y ganar las vidas después con el depósito. Pero bueno, luego veremos el funcionamiento. En fin, ¿cuál es la win condition del mazo? Pues tenemos que pagar 50 vidas para que el depósito de flujo etéreo haga 50 puntos de daño a cualquier objetivo. ¿Cómo conseguimos la forma de jugar muchos hechizos sin parar gracias y ganar vidas con el depósito? Pues con la ciudadela de Nicole Bolas. Seis manás es un artefacto legendario que dice puedes mirar la primera carta de tu biblioteca y puedes jugar tierras y lanzar hechizos desde la parte superior de tu biblioteca. Si lanzas un hechizo de esta manera, paga una cantidad de vidas igual a su coste en vez de pagar su coste. Y luego tiene otra win condition que dice que si sacrificas 10 permanentes, cada oponente pierde 10 vidas. Por tanto, pues tenemos dos formas, digamos, de ganar la partida con este mazo. Hacerle perder 10 vidas, bueno, podemos activarlo dos veces y hacerle perder 20 o podemos utilizar el depósito de flujo etéreo para ganar la partida haciéndole 50 puntos de daño o directamente podemos ganar la partida pegando. Ahora os explico cómo pegamos. Como veis, el combo es evidente, ¿vale? Juego hechizos, en vez de mana pago vidas, por tanto, mientras tenga vidas podré jugar todos los hechizos que quiera sin un límite porque no tendré que quedarme sin vida o no tendré que quedarme sin mana y gracias al depósito cada hechizo que juegue me irá dando más y más y más vidas, por tanto, no tendré... Es un pseudo mana infinito, ¿vale? Porque tu mana son vidas y como siempre ganas vidas por jugar otro hechizo, pues no dejarás de ganar vidas. Ahora diréis, pero esto se puede frenar muy fácil. ¿Y si en el top del mazo te salen dos tierras seguidas? Pues ahí es donde entran cartas como Azusa, para empezar, porque puedes jugar dos tierras adicionales cada turno. Entran cartas como Explorar, que puedes jugar una tierra adicional también este turno y puedes robar una carta. Así te puedes quitar también cartas de tierra que tengas en el mazo. Evidentemente, como la carta de tierra adicional la puedes jugar durante el turno, pues si en ese momento has jugado en Explorar desde el top y no tenías una tierra en el top, no pasa nada, porque luego si te sale una tierra la podrás jugar como esa tierra adicional, ¿vale? Por tanto, si jugamos dos Explorar y una Azusa, tendremos cuatro tierras más la del turno 5 para jugar desde el top con la Ciudadela ese turno, ¿vale? ¿Qué más? Pues tenemos las cartas con Explorar, ¿vale? La Escudera de los Buscadores, el Tritón Cruzarramas y la Guardabosque Luz de Jade, que cuando los juguemos también nos permitirán quitarnos tierras del top del mazo, por tanto, también nos desatascarán esa función de la Ciudadela de no quedarnos atascados con tierras en el top. Además de eso, por supuestísimo, las cartas con Explorar, esto es una mecánica que ya tuvimos hace mucho tiempo en Standard con Ixalan y que al principio de Historic también se jugaba, y es utilizar cartas con Explorar y el Caminante Espesura, que cada vez que exploras le pones un contador más uno más uno y ganas tres vidas. Con todo este pack de bichos es con lo que podemos matar al oponente atacando, ¿vale? Y además también nos sirve para ganar más y más y más vidas para que los mazos agresivos no nos ganen al principio o para no quedarnos sin vidas para jugar con la Ciudadela, ¿vale? Además de todo esto, tenemos algunas cartitas extra, como por ejemplo el Resurgimiento de Malakir, que nos sirve para proteger un bicho del removal, es decir, ¿te mato el Caminante Espesura? Pues le tiro esto y si se muere, pues al final vuelve otra vez al campo de batalla, ¿vale? O la Azusa, para que no puedas jugar más tierras, pues le tiro esto y si muere, vuelve otra vez al campo de batalla. Tenemos cartas también como el Tutor Nefasto, porque necesitamos buscarnos sí o sí la Ciudadela de bolas para poder jugar con ella y si ya tenemos la Ciudadela, pues nos puede servir para buscarnos el depósito y así iniciar el combo infinito, digamos, ¿no? Tenemos también cuatro copias de compañía reunida, porque cuando las jugamos desde el top del mazo, estamos también lanzando más bichos desde el top y quitándonos tierras de arriba, por tanto también es una función importante y por otro lado, si metemos en juego con la compañía un Caminante más un Guardabosque, pues son seis vidas que ganamos, dos contadores que le ponemos, etcétera, etcétera, cartas que robamos, tal, tal, tal. Y tenemos también una copia de Comandar la Horda del Terror, cuando tengamos muchas vidas nos servirá pues para revivir todo lo que queramos de cualquier cementerio, pero nos sirve también para traernos del cementerio Caminante Espesura más un número que podamos permitirnos de cartas con Explorar y hacer ese combo y ganar otra vez las vidas que hayamos pagado, ¿vale? Y por último tenemos la Simbiosis de manera torcida, además de poderse jugar como tierra verde, por siete nos mira las seis primeras cartas de la biblioteca y podemos poner una carta de criatura que se encuentre entre ellas. Si la criatura es de coste tres o menos, entra con tres contadores más uno más uno. En este caso es muy fácil porque todas nuestras criaturas cuestan tres o menos, ¿vale? Así que siempre entrará con los contadores. Por otro lado, la base de mana tiene cuatro pasajes de leyenda, ocho tierras básicas que nos podremos buscar con esos pasajes, cuatro shocklands y cuatro checklands, ¿vale? O sea que es una base de mana muy sencillita pero estable para un mazo de dos colores. Este sería el mazo, creo que más o menos he explicado todas las interacciones que tenemos y creo que no me he dejado nada y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a jugar algunas partidas con él. Vale, vamos allá. Vamos allá. Tenemos dos tierras que podemos traducir en conseguir más. Tenemos esto que podemos jugar como tierra, yo creo que podemos seguir. Nuestro oponente tiene pantano, tiene caballero de la legión de ébano, nosotros tierra girada y vamos a ver si lo sigue con un Zotsis para que Historic siga siendo Historic o si lo sigue con otra cosa. Nos pega de uno, bien. Vale, al menos no es un Zotsis, me voy a quitar esto. Y vamos a ver si encontramos tierra, no, bueno, técnicamente no. Vamos a jugar el tritón cruzarramas, vamos a ver si encontramos la tierra aquí, eso es. Vale, el tritón cruzarramas nos viene bien para poder bloquear un poquito. Si por lo que sea ahora juega cualquier spell ya no puede pegar con el caballero, evidentemente va a pegar con el caballero, por eso no ha jugado ningún hechizo. Yo voy a tradear mi tritón con su acecha cienadas porque me interesa tener más vidas que criaturas en juego, ¿vale? Lo que necesito es conservar mi total de vidas e intentar que mi oponente me va a matar el tritón. What the fuck? ¿Por qué no te esperas? A ver qué bloqueo. Vale. Viendo esto, viendo esto, yo creo que me interesa hacer tierra girada, explore, tierra... Sí, yo creo que sí. Vamos a hacer explore, podemos jugar una tierra extra, vamos a hacer tierra girada, vamos a hacer tierra girada, potencialmente esta mejor. Y al siguiente turno podemos hacer caminante más guardabosque luz de jade y ganar seis vidas. La cuestión es si tendremos mana para poder hacer el resurgimiento o no. O sea, si esperar, perdón, si esperar a tener mana para hacer el resurgimiento o no. Nuestro aparente es seguro que tiene más removal porque al final está jugando mono black y mono black solamente tiene descartes y removals, así que... Bueno, y algún bicho. Evidentemente. Preferiblemente bichos que te hagan descarte o removal. Y vamos a ver si juega al jinete o decide quedarse abierto. Si se queda abierto, yo creo que voy a esperar un turno. En fin. Quítame el tutor, quítame el tutor, quítame el tutor, el tutor, me tienes que quitar el tutor, el tutor, quítame el tutor, el tutor, me tienes que quitar el tutor, el tutor, el tutor, eso es. Vale. Vamos a jugar tierra, vamos a jugar caminante y vamos a jugar guardabosques. Y me imagino que también me va a pegar un removal en respuesta al trigger del guardabosques. Pues no, no lo hace. Tierra y carta en el top. La carta en el top creo que la voy a dejar o la voy a quitar. Lo voy a quitar. Porque por mucho que me sirva para los explores y tal, no es lo que estoy buscando ahora mismo. Necesito encontrar ciudadela de bolas, necesito encontrar comandar la horda del terror, necesito encontrar cartas con gran impacto en la partida. Ese confiscar pensamientos ya llega un poco desobrado, es verdad que ahora me va a impedir protegerme de removal. Un espectro hipnótico, pero bueno. Pero bueno, espectro hipnótico. Te vas a hinchar a descartarme tierras con espectro hipnótico. Vale, no puedes pegar, así que no pegues. Yo robo otra tierra porque puedo. Voy a sacrificar y a buscarme un pantano. Y voy a pegar con mi 3-5 porque puedo. Y potencialmente también con esto, porque si lo mata, pierde el espectro hipnótico y a mí eso no me viene mal. Así que él está a 8, yo estoy a 21. La carrera de vidas en principio la estamos ganando. Por mucho que el caballero de la legión de Ébano ahora pueda pegar de 4, que me pegue de 4 es menos impacto que que yo le pegue de 6. Así que me imagino que ahora nos va a tirar removal o similar. Me ha descartado una tierra que además es una de las que no había visto. Vaya tú por dónde. Vaya tú por dónde. Vaya tú por dónde. Esto se va a ir al cementerio. Necesito algo con más impacto. Esto se va a quedar en la biblioteca. Y evidentemente no le puedo pegar porque si le pego me como 5 permanentes y no me puedo permitir comerme 5 permanentes ahora. Así que es lo que hay. El arrasador pirexiano es lo que toca. Nos baja el jinete homicida. Ok. Eso me da igual. Nos puede pegar de 2 con el espectro. No pega ni siquiera con el espectro. Esto lo vamos a bajar porque si no me lo va a descartar. Y vamos a ver si tenemos algún robo relevante para este turno. Robar algo tipo comandar la horda del terror creo que no sería relevante. Pero una ciudadela de bolas ahora mismo sí que podría serlo. Porque podría permitirme jugar muchas cartas desde el top. Vale. Esto no me viene mal tampoco porque son vidas. Y las vidas vienen bien. Si llego a 50 vidas le mato y ya está. No me destierras. Me da una ciudadela de bolas que la quiero. Además con un pasaje que también me viene bien. Vamos a jugar el pasaje para que no me lo descarte porque el pasaje me va a venir bien para barajarme la ciudadela de bolas una vez que esté en marcha la sinergia. En caso de que me salga una segunda tierra en el top me la puedo barajar con el pasaje. Y en principio no pinta mal para nosotros esto. No pinta mal para nosotros. Él no puede permitirse pegar mucho porque si pega mucho yo puedo dejarlo entrar y matarle a la vuelta. El arrasador pirexiano al menos no puede pegar. Fijaos si me hubiera dejado la carta en la mano lo que hubiera pasado. Que esto ya me lo veía yo venir. Me pega con el espectro hipnótico porque al menos quiere tener un poquito controlado el total de vidas. Dos vidas menos implica dos manas menos que puedo pagar desde el top del mazo. Pero estar a 29 yo creo que es una muy buena noticia para lo que queremos hacer en este turno. Así que vamos a intentarlo. Me pregunto si nuestro oponente tendrá interacción. Si tendrá removals instantáneos en la mano. Vamos allá con la ciudadela de bolas. Subimos a 30. Y a partir de aquí cada hechizo pagamos con las vidas y recuperamos 2, 3 y luego 4 y así. Vamos a empezar con un Grim Tutor que nos recupera 2 vidas y nos cuesta 6. No es el mejor inicio. Pero el Grim Tutor nos va a permitir encontrar una Zusa por ejemplo. O un Explore. ¿Cuánto mana me queda abierto ahora? Uno y potencialmente dos. Yo creo que voy a coger la Zusa porque no he jugado tierra y si encuentro una tercera tierra me va a venir bien tenerla. Vale. Vamos a jugar Collected Company desde arriba del mazo. Y vamos a meter dos bichos con Explore. Y aquí ya deberíamos de tener la partida controlada. Vamos a meter esto y vamos a meter esto. Por tanto ahora ganamos el doble de vidas con los bichos con Explore. 28, 31. Perdemos dos más pero ganamos ahora 6 si no me equivoco. Subimos a 35 o a 34. A 33. Vale. Eran 4 vidas lo que ganábamos ahora. Vamos a jugar otra Collected. Ahora sí que perdemos 4 ganamos 5. Hacemos doble Explore. Por tanto ganamos otras 6 y nos quitamos más cartas de arriba. Ganamos 9 perdón. No me acordaba de que tenía otro caminante ahora. Ganamos 9. Vale. Pues esto ya debería ser suficiente para pagar 50 vidas ahora y matar a nuestro rival. Vamos a hacerlo. De hecho, íbamos a matar ya a nuestro rival. No me gusta monear cuando... Cuando estoy con Bando no me gusta monear, ya lo sabéis. Ahí está. Vale, vamos allá contra Whoop, el último oponente de este vídeo. La mano Nifunifá. Tenemos algo de interacción al principio, robo de cartas. Nifunifá. Pero bueno, parece que vamos a jugar contra alguna especie de Sultai Midrange, Four Color Midrange o cosa similar. Doble Trioma, elfo de Janowar. El elfo de Janowar me ha desconcertado un poquito, si os soy sincero. Vamos a jugar esta que defiende mejor. Encontramos otra tierra porque puedo. ¿Por qué tener hechizos si puedo tener tierras, verdad? Y vamos a ver contra que nos estamos enfrentando, porque sinceramente en el Foyanowar me ha desconcertado un poquito. Supongo que será algún mazo de ramp o similar. Las Sultai Midrange no suelen llevar el Foyanowar. Ojo, mapa del tesoro. Seguimos sin nada relevante que jugar. Vamos a hacer tierra, vamos a hacer explore. Encontramos la ciudadela, que bueno, algo es algo. Vamos a jugar el bosque. Vamos a jugar otra escudera. Otra ciudadela de bolas que se va a ir para abajo esta vez. Y bueno, si estamos jugando contra un mazo lento, que no nos mete presión en cuanto a las vidas y que no lleva counters para contrarrestar esa ciudadela que tenemos en la mano, podríamos tener una oportunidad. Ahora, si es lo que me temo que es, y es que a partir de ahora vamos a estar viendo como nuestro oponente nos cose a remove al descartes y counters, pues habrá que ver. De momento pasa el turno con tres manas abiertos. Eso nunca es una buena señal. Eso nunca es una buena señal. Yo voy a jugar tierra y voy a jugar el depósito. Supongo que nos lo va a contrarrestar. Pues no. Supongo que lo que va a hacer es destruirlo entonces. Efectivamente, lo que va a hacer es destruirlo. Vamos a buscarnos una tierra básica. Ya que estamos, vamos a pegar. Ya que estamos, vamos a buscarnos un bosque y vamos a jugar también al tritón cruzarramas. Y así le seguimos metiendo algo de presión a nuestro oponente mientras seguimos robando un poquito de cartas. Bueno, robando, filtrando, etcétera. Y a ver qué encontramos. Encontramos un Grim Tutor que se va a quedar en la biblioteca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a tener siete manas. Y podemos hacer la ciudadela o podemos hacer el Grim Tutor. Nosotros elegimos. La cuestión es qué es lo que va a tener nuestro oponente. De momento lo que tiene es la costumbre de tapearse el mapa del tesoro en su turno, cuando es mucho mejor hacerlo en el turno del oponente. Pero bueno. Le quedan dos cartas en mano, cuatro manas abiertos más los tres tesoros siete. O sea, que tiene mana de sobra para hacer lo que le dé la gana. Yo creo que voy a empezar atacando. Y haciendo un Grim Tutor. ¿Por qué? ¿Por qué no? Grim Tutor a Collected Company. Me suena bien. Aunque estemos palmando un montón de vidas por el camino. Grim Tutor a Collected Company. A mí me suena bien. Porque le forzamos. Le forzamos a hacer algo en su turno, responder a esa Collected Company. Y dependiendo de lo que haga, entonces tenemos la ciudad de la Ulamog. Estás de coña, tío. Estás de coña. Total que tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, tengo mana igualmente para hacerla... Tengo mana igualmente para hacerla... Mira, perfecto. Tengo mana igualmente para hacer la ciudad de la de bolas. Pero vamos, doler duele igual. Esto lo voy a tirar al cementerio. Porque no me sirve en la mano. Esto me lo voy a dejar en la biblioteca, creo. Vale. Y ahora lo que necesito es no encontrar demasiadas tierras en el top del deck. Cosa que seguramente va a pasar. Pero bueno, de momento empezamos bien. Porque esto me quita tierras. Eso lo dejo en la biblioteca. Esto para adentro. Ahí aparece la primera tierra, pero también me la quito. La ciudadela la voy a mandar al cementerio. No puedo hacerlo. Me toca palmar diez vidas aquí. ¿Cuántos permanentes tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tenemos que hacerlo. Quedo con esta. Y aparece otra tierra, cómo no. Aparece otra tierra, cómo no. Aquí pilla cuatro y tres, siete, y dos, nueve y uno, diez. Si bloquea aquí se muere. Y si no, también. Perfect. Bueno, gente, espero que os haya gustado este deck. Espero que os hayan gustado las partidas. La verdad es que es un mazo bastante divertido de jugar y creo que bastante interesante. Lo que pasa es que, pues eso, lo que os decía. Tiene un poco de problemas al no llevar mucho removal. Bueno, ninguno. Pues tiene problemas cuando te plantan algún permanente molesto, si no te dejan con bar, si tienen mucho descarte o counters, o si te bajan una jaula de main deck. Pero bueno, al final es un poco ir adaptando la lista. Quizás se podría llevar confiscar pensamientos de banquillo para protegerte de ciertas cartas y demás. Yo creo que es un deck que es divertido. A ver si volvemos a tener otra vez ocasión de jugar cartas con la mecánica de explorar, ¿no? Que hace tanto tiempo que no las podemos jugar ahora en Historic. Y nada, pues espero que os haya gustado. Como digo, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Sobre todo si habéis llegado hasta aquí, hasta el final, pues sabéis que tenéis por aquí un botoncito en el que os podéis suscribir para apoyar el canal. Muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo y un abrazo.